Les voy a contar la noche que tuvimos cuando nos vinieron a visitar, ahorita hace dos días, bueno ayer se fueron, nos vinieron a visitar Chuy Mine, Memolag y Rotrex, los tres aquí a la casa y se quedaron del sábado, entonces ya se iban a quedar hasta el lunes pero se fueron ayer en la noche y pues la idea era ir a enfiestar porque Rotrex vino aquí a visitar a su familia Querétaro y Chuy y Memolitar vinieron a visitarnos a nosotros, entonces este día estuvo lleno de pura mala suerte, que no es broma amigos, pasaron tantas cosas malas que parece que va a ser broma pero es en serio, fue de las noches con más mala suerte, yo creo que de la fucking historia, diosida de verdad cuantas malas cosas nos pasaron, llegaron el sábado como a las 4 de la tarde más o menos y pues nadie había comido porque nosotros desayunamos tardísimo aquí en la casa gamer, lo que esperábamos, este Alain y Wonky se lanzaron al super pues a comprar cosas para que al depa no, se compran comida, papas, una botella no, que por cierto el bacardín de mango es buenísimo, que fue lo que compró Alain, compró dos botellas y aquí es donde empieza toda la mala suerte amigos, regresa al departamento, primera cosa se le poncha una puta llanta Alain, de entrada ya se le poncha una llanta y mientras está en el estacionamiento checando la llanta rota, se le cae la botella de bacardín de mango así al piso, botella rota, que de hecho tengo una foto, déjense las enseño, botella de mango rota en el piso, entonces tenemos llanta ponchada y de entrada una de las botellas está rota, una de las botellas que íbamos a usar para aquí tomar en la noche con los que nos vienen a visitar, se rompe la botella de mango, dices bueno no pasa nada, ahí empieza la mala suerte en la noche, ya en la tarde en lo que este güey llega, pues ya llegan Chuy, llegan Rotrex y pues decimos vamos a comer, todos tenemos un chingo de hambre, vamos a alguna plaza, algún restaurante y entonces pues éramos ocho, entonces vamos en dos coches, cuatro y cuatro, porque Rotrex traía coche y pues el que tenemos nosotros aquí que es Alain, entonces nos vamos en dos coches y en el estacionamiento de nuestro lugar, pues son los dos cajones que tenemos de estacionamiento, hay un coche ahí, o sea adelante y otro atrás, de la nada empieza, salimos, yo me voy con Rotrex en un coche, salimos del coche, te tienes que echar para atrás y luego sales a la rampa para salir, y el estúpido Alain que está manejando el otro coche, nos echamos de reversa a nosotros y este güey como que se echa de reversa y no se le ocurre voltear atrás y de la nada yo volteo a ver si ya habían salido esos güeyes y Alain echando un pinche pedalazo y se echa un reversazo pero rápido así de que y se echa reversa en chinga y le iba a Rotrex, písale güey písale que esto nos va a pegar y te los juro, se los juro que si Ro no avanza, Alain nos pegaba en la cajuela así de que pum, echándose reversa nos chocaba, Alain estuvo yo creo que a esto de chocarnos porque el Rotrex se reaccionó en chinga y le pisó, pero bueno, es un accidente, esas cosas pueden pasar, no pasó a más, entonces después llegamos a una plaza que estaba lejísima, yo creo que nos hicimos como 20-30 minutos en llegar a la plaza, aquí vamos a buscar un restaurante para comer, llegamos a la plaza y pues vamos a ver que pues que hay de comer, entonces pues ya llegamos en coches diferentes, estamos buscando como en un pizarroncito de esos como los como los tablones digitales, seguramente saben cuáles son, que es como que puedes buscar que tiendas hay, te mueves ahí, se nos buguea, entonces no sabemos que pinche restaurante había en el lugar porque pues se buguea el panel ese como el pizarrón y pues ya llegamos, empezamos a como caminar en la plaza, subimos y llegamos a un food court así de que solamente había como McDonald's, Burger King, mamás de que o sea están como los puestos y un chinguito de mesas en medio y todos así como no mames que esto es lo único que hay de comer, o sea no hay manera que esto sea lo único que hay de comer en esta plaza y vinimos hasta acá por eso, pero pues dijimos no, 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 huevo tiene que haber un restaurante en algún lugar, entonces pues si ya fuimos al al otro lado de la plaza para buscar algún restaurante a ver si había un restaurante donde pues que fuera restaurante, no un food court, entonces ya llegamos al otro lado de la plaza y vemos un Hooters, no, pues unas alitas, huevamos a comer unas alitas al Hooters y llegamos y nos decimos en la entrada, no, pues somos ocho y dicen no, pues este, pues por COVID no aceptamos más de siete por mesa, es como de duro, o sea tienes ahí dos mesas pegadas a la ventana, estamos alejados de todos, somos ocho y de los ocho, cinco vivimos juntos, o sea tampoco es como que somos wees desconocidos que nos fuimos ahí, no, entonces no, pues no aceptamos más de siete, no sé qué, la chava dice que va a preguntarle a la gerente si nos puede meter ocho, no sé qué, y pues total que nos esperamos ahí como diez minutos en lo que nos dan una respuesta y de repente pues ya sale la chava que nos dice no, pues que no, que no pueden entrar los ocho, que si quieren serían mesas separadas, y pues la verdad que mamada que nos vienen a visitar y pues nos tenemos que partir en dos mesas porque pues el chiste es comer juntos, platicar, estamos en la plaza y dijimos no, pues vamos a un lugar que sea como pues para comer pero que también haya bebiditas, no, pues unas drinks, entonces fuimos a este lugar y ya pues ya llegamos al restaurante este, no voy a decir nombres pues porque no se me hace buena onda, pero llegamos a este lugar y marcamos antes, dijimos nos dan una mesa a los ocho, o sea que habíamos ocho y nos acertan juntos una mesa, sí que sí sin problema lleguen aquí y aquí ya caben ocho perfecto, pero no hacemos reservaciones es como por me van llegando, pues va, llegamos todos al restaurante y pues dijimos no, pues ya llegamos, somos ocho, no sé qué, ah sí, bueno, hay que, espérense tantito en lo que se vacía una mesa, en lo que se vacía una mesa, aguántenos aquí en la entrada y nos ponen como tres mesitas, como periqueras, así como, y encima ni siquiera había sillas, nos pusieron de que cinco sillas y éramos ocho, entonces tenías cinco sentados y como otros tres parados ahí en la entrada, o sea, a punto que era el pasillo de entrada, dos mesas ahí y ocho güeyes allá aplastados en la esquina, sin comida, sin nada, porque era en lo que se vacía una mesa, entonces dijimos, sabes qué, todos nos estábamos cagando de hambre, no habíamos comido nada, ya estábamos hasta medio de malas, dijimos, sabes qué, vámonos de aquí güey, y había un restaurante justo abajito, uno como de mariscos, que la verdad estaba, estaba bueno el restaurante, o sea, no estaba mal, entonces dijimos, vámonos de aquí, vamos al de abajo, y en el de abajo nos acomodan a los ocho en una mesa, súper bien, todos comimos bien, y justo cuando estábamos comiendo, platicando a gusto y empezamos a ver, no, pues que vamos en la noche, a dónde vamos a salir, vamos de antro, vamos a algún bar, lo que sea, y pues todos pedimos de comer, y lo peor es que Chuy y este, quién fue, creo que Chuy y Alain se pidieron como dos ramenes, que son como fideos, básico, y luego que estuvimos comiendo ahí como una hora y cacho, y tardaron como casi, casi una hora, un poquito más, en traerle sus fucking platos a Chuy y Alain, entonces esos güeyes tenían su ramen, cuando ya prácticamente todos habíamos acabado, ya sabemos a dónde íbamos a ir, pero nos teníamos que apurar, porque el lugar a donde queríamos ir, se estaba llenando muy rápido, le dijeron a Rotrex, güey, si quieren venir acá, tienen que llegar ya, o sea, se está llenando el lugar, apúrense, porque si no, no van a entrar, y de repente Chuy y Alain ni siquiera habían comido sus fideos, y Memo creo que tampoco había comido sus fideos, entonces pues le llegan sus fideos al Chuy, aparte venían hirviendo los pinches fideos, entonces no se los podían comer, creo que Chuy le echó hielo a su fideo, porque neta estaba hirviendo esa madre, y pues Chuy le da como dos cucharadas a su fideo, y todos como de güey, al chile, neta, vámonos, o no vamos a llegar a este lugar, entonces pedimos todo para llevar, así de que en, en, como en cascarones de unicel para llevar, vámonos güey, metemos toda la comida ahí, a la chingada, vámonos al departamento a dejar los coches, güey, nos cambiamos, y nos vamos en, en, en Uber al, al antro, entonces, pues ya vamos, llegamos al depa, traemos la pinche comida aquí de los que no comieron, güey, que tomen en cuenta que Chuy no ha comido ni madres, Memo tampoco, y Alain comió como un platito de arroz todo miserable, entonces pues ya llegamos al Uber, nos cambiamos por ahí al antro, dejamos los coches allá abajo, y adivinen que, como vamos a, como no queremos llevar coche al antro, pues como chicos responsables, aquí, pues pedimos un Uber, ¿no?, porque estamos en una parte como medio alejada del centro, nos vamos en dos Ubers, porque somos 8, entonces 4 y 4, ¿no?, por, por, no, aquí no existe el Uber XL, no encontramos uno grande, una camioneta, entonces nos vamos en dos normales, pero en el último, en el segundo taxi, nos fuimos Chuy, Memo, Diego y yo, entonces el problema es que pedimos el Uber, no hay Ubers disponibles, o sea, veo mi teléfono y me dice, buscando conductor, pero no, no había, o sea, pasaron como 5, 10 minutos y no me encontraba nadie que, a nadie, a ningún Uber que aceptara el viaje, o sea, no había nadie, no había Ubers, no, no había taxis disponibles, entonces estos güeyes de que casi, casi estaban llegando en la plaza, a la plaza ni siquiera, nosotros todavía no teníamos el taxi, entonces todos como de güey, o sea, ¿qué, qué mamada?, no, no hay taxis, güey, entonces pues ya pasan como 10 minutos y ya me aceptan el viaje, digo, ah güey, verguísima, ya encontramos un güey que nos lleve, ya, ya encontramos Uber y de repente el Uber llega en 15 minutos, entonces nos tienes ahí sentados en la sala del depa esperando como 15 minutos en lo que llegue el Uber y pues ya, llega el pinche Uber después como de 3 horas y de repente llegamos al antro, hay militares sitiando el antro, sitiando el antro, sitiando como que están como, como, o sea, están ahí, hay militares ahí, como en la entrada, de repente llega la policía, güey, pinche rifle SM-16, se meten al antro, le dice el dueño del antro, no, aquí no pasan armas, los policías, a mí me vale madre esta opinión, se meten güeyes con armas al antro como a, no sé, a qué chingados se metieron a investigar o, o yo que sé, qué chingados se metieron a hacer la policía al antro y pues todos estamos aquí afuera porque pues nadie está entrando al antro, o sea, hay muchísima fila, nadie está entrando al antro porque pues hay policías adentro investigando, sepa la chingada qué van a hacer ahí, güey, y pues no, o sea, no somos de Querétaro, entonces no conocemos mucha gente como, como para que te tiren paro al entrar, que te ayuden a entrar, entonces pues, pues, o sea, dijimos como, güey, ¿sabes qué? De entrada, en lo que se va la policía de este lugar, van a pasar fácil como 40 minutos a una hora y encima en lo que entramos otra hora y van a cerrar temprano, porque, porque por el COVID tienen que cerrar temprano. Dijimos, ¿sabes qué? A la chingada, vámonos a un casino, güey. Entonces, pues ya buscamos un casino cerca y pues ya nos pedimos unos dos Ubers a un casino y pues ya llegamos al casino, ya en el casino, pues este, de repente, pues ya entramos, de entrada el pinche Chuy no traía INE, no la ha sacado, no sé por qué Chuy no tiene INE. Entonces, eso hubiera sido un pedo palantro, pero bueno, ya entramos. En el casino empiezan a pedir IFE a algunos para entrar, entonces entramos al casino, ya le digo a Chuy no, no enseñes tu IFE, si no te la piden, no, no, no entres. Digo, no se las enseñes, güey. Porque Chuy iba a entrar con la segunda IFE de Miguel. Miguel tiene dos IFEs, una que ya venció y la actual. Entonces, Miguel le prestó la suya ahí a Chuy y pues ya, ya entramos al, 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 al casino y ya entramos al casino y de repente entramos puras viejitas, como de 200 años, 200 años en el fucking casino, en las maquinitas, así, güey. Bajando los botoncitos y todos como de, güey, ¿qué carajos es este lugar? O sea, neta, un ambiente muertísimo, de que nadie, güey, o sea, yo creo que, que entre tres personas de ese lugar tenían 500 años acumulados. Era una mamada, neta, un ambiente de hueva, o sea, dijimos, pues bueno, güey, vamos todos a una mesa a apostar, güey, vamos de chill aquí, pues a apostar, a pasarla bien en el casino, vamos a Black Jack, a la ruleta, no sé qué. Y esto eran, eran como las once y cacho. Y, y entramos al, al casino como, justo como a las once en punto, ¿no, ponle? Entonces entramos al casino, bajamos las, bajamos las escaleras a las mesas, llegamos a una mesa de la ruleta, que yo quería jugar ruleta, todos querían jugar ruleta y como a Line y no sé quién más querían jugar Black Jack. Llegamos a la ruleta y pues le digo al güey, pues está abierta la mesa y me dice, no, las mesas cierran a las once. Güey, ¿qué? ¿Cómo que las mesas cierran a las once? Entonces, ¿para qué chingados me dejaron entrar al casino, güey? Llegó la mesa cerrada y todos como, güey, ¿cómo que, cómo, cómo que la mesa está cerrada, güey? O sea, te lo juro, en este momento dije, güey, están grabando un reality. O sea, están grabando un reality show del, del peor día de mi puta vida, la, la peor suerte de, de la historia. ¿Dónde están las cámaras, güey? Porque es imposible que haya tanta puta mala suerte en un solo día, güey. Es imposible, no, 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 no hay manera, güey. Entonces, pues bueno, nos, nos cierran, nos cierran la, 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 la única mesa que estaba ahí, güey. Y pues decimos, ¿sabes qué? Pues, pues, a la chingada, güey. Vámonos al departamento, güey. Todos ya estamos de la, hasta la madre, de la mala suerte, güey. Y pues nos salimos del, del casino y nos quedamos esperando en un Starbucks, ¿no? En lo que pedíamos los Ubers. Bueno, pues nos sentamos en un Starbucks, el Starbucks cerrado y con cumbias. Así es, amigos, acabamos en un Starbucks escuchando cumbias a las once y media de la noche. Entonces, ahí nos tienes a ocho pendejos sentados en el Starbucks cerrado escuchando cumbias esperando a que lleguen los Ubers para regresarnos al departamento. Y de la nada, pues ya, llega, llega el primer Uber porque siempre nos tenemos que mover en dos Ubers. Llega el primer Uber y el segundo Uber. Otros 15 minutos de espera. Entonces, ahí nos tienes en, en la entrada a mí, a Rotrex, a Memo y a Diego esperando el segundo Uber. Llega el Uber como 20 minutos después de que se fueron los primeros. Y como, pues, ya salieron antes, llegaron antes al departamento. Pero las llaves del departamento las tengo yo. Entonces, estos güeyes llegan aquí a la torre y, pues, no saben qué hacer. Entonces, afortunadamente, el departamento de enfrente del nuestro no está ocupado. Está vacío porque lo están remodelando, no sé qué. Entonces, estos güeyes, pues, dicen a la chingada y se meten al departamento vacío y nos mandan una foto. Y esos güeyes sentados en un departamento vacío, así, sin muebles, tirados así, esperándonos. Pues, ya llegamos al depa, ya los alcanzamos, este, entramos al depa chido, al nuestro. Y, pues, ya dijimos, ¿sabes qué? Pues, ya hay que caernos aquí, güey. Te juro que si salimos, ya nos asaltan, nos asaltan, güey, o nos secuestran con la suerte que traemos, güey. Ya hay que caernos aquí. Tenemos aquí botellitas para impedar, refrescos, unos shots, lo que sea. Platicamos entre todos. La neta, o sea, estuvo chido. Nos, 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 la estamos pasando bien aquí en el depa, jugamos beer pong. Resulta que soy una piola en el beer pong y Diego es fucking dog shit. No metió ni una. Estamos aquí empeando en el depa y de la nada me llega un mensaje del poli de la caseta por WhatsApp y me dice, bro, están haciendo un buen derruido. Cuidado porque en una de esas un vecino los puede reportar administración y, pues, les meten como, no sé, una, una amonestación, una multa, no sé qué. Entonces nos mandan un mensaje del poli de que ya cállense básicamente. Entonces ya, como que le bajamos un poquito nuestro desmadre. El chui se puso bien pedo, rompió un caballito. De los caballitos son los vasitos de shot, los chiquitos. Chui rompe un fucking caballito, todos estamos hasta el dedo y, y como Chui y Memo se iban a quedar aquí, se trajeron un colchón inflable. Y Memo, así bien pedo, se pone a inflar su colchón a pulmón porque, pues, nosotros no tenemos una máquina para inflar colchones inflables. O sea, esas madres, pues, no es como que, es el súper esencial que traes en un departamento nuevo. Entonces Memo se pone a inflar su colchón bien pedo. Te lo juro, Memo se estaba, estaba como hiperventilando. El güey ya no podía respirar, estaba, o sea, inflar un colchón es, es, imagínense inflar un globo. Pero enorme. O sea, te cansa porque estás como sople y sople y sople y te hiperventilas. Y encima el güey está bien pedo. Pues no manches, está, le está dando el patatús. Memo infla todo el colchón a pulmón, lo infla, lo infla, lo infla. Y justo cuando acaba de inflarlo, ya está estirado donde se van a dormir, llega Rotrex y, madre, se tira del colchón así. Y Memo se la pasó, yo creo que como 10 minutos inflando el colchón. Y Rotrex nada más se avienta el colchón, así se avienta como para acostarse. Y yo creo que le desinfló como un cuarto del colchón. Fácil, así, de jalón. Madre, se avienta. Le desinfla el colchón. Y el Memo en vez de moverlo, güey, o cerrar la tapa, el tapón, en vez de cerrar el colchón, se pone pecho tierra y empieza a inflar el colchón como pegado al piso, así como. Empieza inflando un pinche colchón pecho tierra, güey, que no estaba inflando ni más porque Rotrex estaba todo acostado. Entonces, cada vez que abría la pinche tapita, güey, salía más aire. No es mame que a media peda, el Chuy y el Memo empezaron a jugar 1v1 de Valorant. No es broma. O sea, a media peda aquí en el DEPA, de repente, no sé por qué, güey, les da por echar un 1v1 de Valorant. Y están así los dos, güey, a ver quién se hacía más kills en una partida, una chingada así, güey. Luego el de Gallo empezó a decir, güey, me voy a clipear a alguien bien pedo. Y se metió a Fortnite y empezó a jugar realistics hasta el huevo. Déjamelo clipeo, güey. No se clipeó a ni una persona, ni una sola, güey. De Gallo estaba fucking dead, güey, tratando de clipear vatos. No le salía el clip, güey. Entonces ya, güey, estamos todos ahí, neta, cagados de risa, tomando como shots azules que a Memo le mamaban los shots azules de For Loco, güey. Estamos todos empedando, tranquilos, todos aquí enfiestados. De repente el Chuy llega y en un sillón que tenemos que se hace como cama, se aplana. Llega el Chuy, ahí en medio de todos, a la chingada, güey. Se acuesta. Se acuesta y se apaga, sí. Imagínense que Chuy tiene un switch. El güey apaga el switch y se acuesta, se acuesta. Se acuesta en el sillón y ahí se queda muerto, güey. Muerto. Chuy, Chuy, ¿cómo? Oye, Chuy, ¿qué? Chuy, neta, estaba dead, güey. Así, te lo juro, como si le dieron un 200, güey. Se quedó, pum, tumbado, güey. Nada más, a dormir. Se durmió Chuy, güey. De repente Felipe se fue a dormir también un ratito. Y fuimos cayendo poco a poco hasta que, pues ya, acabamos como a las 5 de la mañana. Ya es hora de descansar. Y, pues ya, nos fuimos a dormir. Y todavía no acaba la mala suerte. Al parecer cargamos la mala suerte al día siguiente también, mano. Entonces, nos levantamos al día siguiente. De hecho, yo me levanté como a las 9 de la mañana porque no sé por qué me levanté. Y veo un mensaje en el grupo que tenemos de Rotrex. Que se fue tempranísimo. Rostaba hasta el huevo también. Entonces, no sabemos cómo carajos le hizo para levantarse temprano. Pero, pues el man se levantó temprano porque tenía que ir a ver a su familia. Entonces, ya nos manda, nos manda mensajes como, no, pues gracias por todo. Pero me tuve que ir temprano, tengo que ir con mi familia, no sé qué. Pues ya, ya, Rost fue temprano. Ya ni nos pudimos despedir de él porque todos estábamos jetones. No nos quiso despertar. Muy buen pedo. Y, pues ya, yo me desperto a las 9. Veo que todos están muertos en el depa y me vuelvo a dormir. Y me vuelvo a despertar ya como hasta las 11 de la mañana, 11 y media. Y, pues de repente salgo del cuarto, voy a ver a la sala cómo están Chuy y Memo. De repente llego a la sala y el Chuy sentado en el sillón. O sea, no acostado, el güey ya se había despertado. Chuy en el sillón, güey, así. Muerto Chuy, güey. Le digo, ¿qué pedo Chuy? Me dice, ¿te despertaron mis guacareadas? Y, güey, what? Y entonces el Chuy me dice, él pensó que yo lo había escuchado vomitar algo así de la cruda. Le dije, no, pues yo me desperté normal, güey. Y Chuy ahí todo cocinado, cocinado en la fucking, en la sala. Y, pues yo me quedo platicando con Chuy ahí un ratito en la sala. Y de repente me dice, ah, voy a vomitar otra vez, güey. Se para el baño el Chuy. Yo creo que ya no tenía qué sacar porque, como les dije, no cenó nada el día siguiente, el día previo. Entonces ese güey ya va con el estómago vacío como desde las... Yo creo que desde que desayunó el día anterior. Entonces el Chuy está vomitando y, pues, cuando vomitas, pues, toses. De repente despertó a Diegallo y a la line, güey. Y ya vamos despertando todos, pues, poco a poco en la sala. Y, pues, nos quedamos, yo creo que en la sala platicando un ratito. Que todos muertos, así, ya saben, como reviviendo un poquito. Cocinándonos en nuestro propio olor a alcohol, que olía, yo creo que a culo y medio. Da como la una de la tarde, una y media. Decimos, pues, ¿sabes qué, güey? Vamos a desayunar, güey. O sea, yo tengo hambre, todo el mundo tiene hambre. Nos sentimos de la chingada. Y, pues, todos crudos dijimos, no, pues, vamos a desayunar. Todos tenemos un chingo de hambre. Pues, dijimos, ¿sabes qué? Vale, vámonos al Dennis. Nos metemos los siete, porque ahora más éramos siete, porque Rotterdam se fue. Nos metemos los siete al coche que tenemos aquí. Y nos vamos al Dennis. Y camino al Dennis, de repente, pues, se nos empareja un coche. Y nos hace así. De que eso es como, tienes la llanta baja. Nos orillamos. Otra llanta ponchada, güey. Del mismo lado de la del día previo. O sea, la llanta de atrás, del mismo lado que se nos ponchó el día anterior, ponchada también, güey. Entonces, ahí nos tienes a siete, güeyes, crudísimos, a media avenida, orillados, porque la llanta está ponchada, güey. Hecha mierda. Entonces, nos bajamos todos, güey. Intentamos cambiar la llanta, pero las llantas del coche de Alain tienen como unos tapones de goma. Que solo se sacan con palanca. Y no teníamos con qué hacer palanca para poder sacar la llanta y cambiarla de refacción. Entonces, tenemos que llamar a la fucking vulcanizadora a que venga. La saque y, pues, ya de paso la repare. Entonces, estamos todos esperando así en la carretera que llegue la vulcanizadora. Ya, pues, llega, cambia la llanta, la regla. Ya, llegamos al Deniz y, pues, ya desayunamos todos. Estamos todos ahí muertos en el Deniz. Nos reintegramos un poco con un poco de comida. Y, pues, ya nos regresamos, pues, al departamento. Tomen en cuenta que desayunamos como a la una o dos de la tarde. Eso fue nuestra. A esa hora desayunamos. Regresamos al depa después del Deniz. Nos quedamos chileando en el departamento jugando pádel. Intentamos grabar un vlog, pero simplemente no teníamos energía para grabar nada. Y, pues, de repente, nosotros pensamos que Chuy y Memo se iban a ir el lunes. O sea, pensamos que se iban a ir hoy en la mañana. Y Chuy y nos dicen, no, pues, la verdad, nos vamos hoy como a las 10 de la noche. Y, pues, vale. No, este, entonces, este, chileamos el departamento. Y dijimos, no, pues, vamos a cenar antes de que se vayan. Pues, para que no se vayan con el estómago vacío. Entonces, en la noche, pues, decidimos ir a unas alitas por aquí. Y fuimos a un restaurante de alitas muy bueno. Y, este, estamos comiendo alitas. O sea, ¿ustedes qué pedirían normalmente en un restaurante de alitas? Yo, pues, unas alitas, ¿no? Echarse una hamburguesa, en peor de los casos, ¿no? Unas papitas, unos alitos de cebolla. Pues, pides comida de algo de carne, ¿no? Al pollo. Y el fucking wonky se pide una puta sopa de zanahoria. Una sopa de zanahoria en un restaurante de alitas. Que se los juro que hasta la mesera se nos quedó viendo así como de... ¿Güey, qué? ¿Esa madre existe? ¿Está en el menú? Y wonky, sí, mi sopita de zanahoria. Entonces, pues, ya, cenamos ahí la sopa de zanahoria del wonky fucking sucked. Y ya nos regresamos al depa, chileamos un ratito. Y, pues, ya, platicamos con Memo y Chuy un ratito, pues, hasta que llegaron ya por ellos y se fueron. Y resulta que hoy en la mañana nos enteramos que el antro al que íbamos a entrar hubo una puta balacera. O sea, no balacera de que narcos, pero de que dos güeyes, me imagino que sus guardaespaldas, sus escoltas, se pelearon entre dos vatos y hubo baleado. O sea, de que dos güeyes heridas de bala y un güey golpeado. Así lo reportaron en las noticias. Entonces, fue como de, güey, si hubiéramos entrado a ese antro, no solamente nos hubiéramos perdido la gloria de Chuy muerto en la sala, pero nos hubiéramos tocado, pues, una fucking balacera ahí en el antro y una madriz enorme. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo creo que eso fue el destino. Que simplemente tanta mala suerte se acumuló para que tuviéramos la buena suerte de no estar ahí. De verdad, yo creo que fue tanta mala suerte que contrarrestó el mal Yuyu y nos dio como el poder divino de la buena suerte. Y no estuvimos ahí por alguna razón. Así que, no sé ustedes, pero de verdad, yo creo que esta fue una de las noches más locas de mi vida con tanto altibajo. Así que, ese fue nuestro bellísimo fin de semana. Que iba a ser un fin de semana tranquilo. Que iba a ser un fin de semana.